Autopistas para la Prosperidad 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 de la Cámara de Comercio, de la Alcaldía de Medellín, de la Gobernación de Antioquia, la presente y la pasada, y por supuesto de este Gobierno Nacional con el compromiso del Presidente Santos y de su Ministro Miguel Peñalosa. Este proyecto está concebido guardando cuatro componentes, cuatro principios fundamentales que son Integralidad, Simultaneidad, Inmediatez e Institucionalidad. Y vamos a desarrollar cada uno de estos conceptos mostrando cuál es el alcance de este megaproyecto en el que estamos comprometidos todos. Integralidad. Este proyecto lo tenemos que entender de cómo este departamento, que tiene fronteras con otros nueve departamentos de Colombia, el que más fronteras con otros departamentos tiene, que tiene 125 municipios, no podía quedarse atrás en todos estos conceptos de competitividad, particularmente en el marco de los tratados de libre comercio que se empiezan a firmar y a formalizar con Estados Unidos, Canadá, Corea, Unión Europea, etc. Y vamos a ver por qué. Los proyectos de concesiones vigentes hoy prácticamente abarcan gran parte de la geografía colombiana. Unos tramos en Antioquia y un pequeño tramo de Medellín hacia Porcecito. Pero además dentro de los que se tenían o se tienen proyectado estructurar, pues tampoco veíamos realmente el reto de atravesar la topografía antioqueña. Y eso tiene implicaciones muy importantes que vamos a ver en cuanto a los presupuestos, manteniendo unas especificaciones de autopistas. Velocidad, pendientes, máxima y radio de curvatura. Con el concurso de las entidades que mencioné ahora, se logró insertar este proyecto de autopistas para la prosperidad que le da conectividad al amado Vial del Valle con el norte del país, particularmente con la costa atlántica, las autopistas del café, las autopistas del sol, la transversal de las Américas, y por supuesto, como también lo veremos, inserta Antioquia dentro del mapa de la conectividad con Venezuela, con el sur, con el Caribe, el océano Atlántico y con el océano Pacífico. Y esto es lo que denominamos integralidad. No es un tramo particular y dentro de diez años otro, y dentro de diez años otro o cinco cuando se ocurran. Todos a la vez. Y eso es parte de un elemento fundamental para definir las especificaciones y el alcance y el nivel de servicio que un proyecto de esta envergadura va a tener para Antioquia y para el país. Simultaneidad. Todos a la vez. Detengamos un momento en cuáles fueron los antecedentes y explicar un poco todo este tema de cómo un proyecto que inicialmente había sido concebido con un presupuesto, con unas especificaciones gigantescas, pero con un presupuesto realmente exiguo. En esto, como lo decía, han participado el Gobierno Nacional, tanto el del presidente Uribe como el del presidente Santos, el INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, el INVÍAS, el Ministerio de Transportes, discusiones y participación de la Asamblea Departamental, de los consejos municipales, del Congreso Nacional, una mesa de infraestructura constituida por iniciativa de infraestructura para la competitividad en el que participan todos estos actores, más el Comité Intergremial de Antioquia, la Cámara de Comercio, y, por supuesto, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Y detengamos un poquito en este tema de ISO. Proyectar un proyecto de estas especificaciones con costos promedios unitarios en el país es un poco atrevido. ¿Por qué? Porque es que Antioquia, por su topografía, por su geología, no está en el promedio del país. Es distinto al resto del país. Lo vamos a ver ahora comparando el presupuesto de un proyecto de esta naturaleza con el de Autopistas del Sol, que tiene más o menos una longitud similar. Y entenderemos por qué. ISA, de una manera muy responsable y dentro del alcance del convenio que tenía establecido con el INCU inicialmente y después con la ANI, desarrolló unos estudios de fase 2 y se encontró que un proyecto con las especificaciones inicialmente planteadas de dobles calzadas por todos lados, a precios de hoy podía costar en costos de inversión o en CAPEX más de 17 billones de pesos. Estamos hablando de una cifra que llega cerca o supera los 9.000 millones de dólares. Por supuesto, y había unos recursos ofrecidos por la nación de un billón de pesos, un billón de pesos por la región, departamento y municipio de Medellín, dos billones de pesos e ISA aportaba recuperable por peajes a lo largo de la concesión cerca de 3.6 billones de pesos. Y pasamos entonces de ese monto de 5.6 a 17 cómo podíamos hacer un proyecto de esta naturaleza. Y ahí surge entonces la iniciativa también del gobierno nacional del compromiso del presidente Santos de incrementar los aportes por 10 veces. Lo que antes era un billón de pesos ofrece 10 billones de pesos en vigencias futuras que ya están comprometidas en un CONFIS y ahora detallaremos algo sobre ello. Y por supuesto entonces con 12 billones un proyecto que como estaba planteado inicialmente de 17 billones de pesos la pregunta era al revés ¿qué podemos hacer entonces recuperando porque el nivel de tráfico no se incrementa incrementando las especificaciones? No hay una relación muy directa. Entonces ¿qué podríamos hacer de manera responsable pero conservando las especificaciones de diseño de una autopista ¿qué podríamos hacer que cumpliera esos cuatro componentes que hablábamos ahora? integralidad inmediatez el tema de la de la institucionalidad etcétera y dimos entonces con el proyecto que estamos dando a conocer el día de hoy criterios básicos 80 kilómetros por hora pendiente máxima del 6% y rayo de curvatura mínimo de 229 metros si vamos a hablar de simultaneidad de todos los tramos empecemos a explicar cada uno de ellos con un poco mayor de detalle tramo 1 más importante para Antioquia y para el futuro de Colombia la conexión y la inserción de este departamento pero del sur del país también del oriente hacia los mercados del Atlántico por la vía de Urabá y para esta región era un tramo absolutamente fundamental e inaplazable ese tramo involucra mejorar las especificaciones un par vial entre el túnel de Occidente y Santa Fe de Antioquia construir con unas especificaciones de esta naturaleza que mostrábamos ahora ese tramo entre Santa Fe de Antioquia y el Tigre pasando entre otros municipios por Uramita por Dabeiba que involucra o entraña unos retos fundamentales como la construcción del túnel del Toyo de 9 kilómetros de longitud del segundo más grande de Colombia después del segundo construible en la línea un tramo de mantenimiento porque estas vías y así se van a plantear las concesiones deben entrar en servicios por tramo no esperar a que todo esté listo para darlos al servicio entonces el tramo de mantenimiento mientras el túnel del Toyo que es la ruta crítica de este tramo se da al servicio un túnel en Tascón el túnel en la Llorona y además la rehabilitación de la vía entre Bolombolo y Santa Fe de Antioquia absolutamente esencial para conectar el sur del departamento y el sur del país con Urabá ese tramo solo tiene unos costos de inversión un CAPES de 4.3 billones de pesos del 2011 tiene una longitud de 221 kilómetros tiene 190 viaductos que en total sumados asciende a 15 kilómetros y tiene 72 túneles 38 kilómetros sumándolos todos segundo tramo entre Porcecito San José del Nuz hay una concesión vial hoy patovial que va desde el barrio tricentenario o desde Niquía hasta Porcecito este tramo de Porcecito San José nos entraña también la comunicación de allí hacia Caucasia pasando por Vegachí Remedios y Zaragoza pero tiene dos túneles el de la quiebra del orden de 6 kilómetros y otro más de resaltar el del Alto de Dolores y contempla también el mantenimiento y la rehabilitación de la vía actual por Yarumal Valdivia Tarazá y Caucasia y por supuesto conecta con la concesión de atovial que mencionaba ahora ese tramo vale 4.3 billones de pesos 170 kilómetros de longitud vial 33 kilómetros de viaductos son 354 viaductos y 28 kilómetros en 40 túneles los más importantes los que mencionaba el de la quiebra el de Dolores el tramo 3 va de San José del Nuz hacia Puerto Berrío y de allí hacia la conexión con la ruta del Sol 17 kilómetros entre Puerto Berrío y la ruta del Sol es el tramo de menor costo de inversión estamos hablando de 720 mil millones de pesos son 345 kilómetros viaductos 20 que suman 3 kilómetros y túneles 10 que suman 4 kilómetros el tramo el tramo 4 la doble calzada de Camilo Sea a Bolombolo el tramo de Bolombolo a La Pintada de allí a La Felisa y de La Felisa a Tres Puertas pasando por Irra con dos túneles el Amagá o el de La Huesera quienes conocen la zona y el de Sinifaná antes del puente de la Sinifaná el túnel Mulato entre Bolombolo y La Pintada y la construcción del tramo del corredor de La Virginia lo que denominamos la variante de Tesalia hasta Irra para dar conexión como lo veremos posteriormente a la Malla Royal del Valle y a las autopistas del Café ese tramo vale 3.7 billones de pesos 424 kilómetros 14 kilómetros de viaductos en 132 el número de viaductos y 21 kilómetros de túneles en 9 túneles el resumen de todo esto que acabamos de decir está plasmado en este gráfico donde muestran justamente las conexiones con cada una de esas concesiones incluyendo una vía que es muy importante también para el Chocó y para Antioquia que ya está adjudicada que es la vía de Medellín a Quibdó esa es la que le da salida a Quibdó también y elementos de competitividad a esos municipios del departamento del Chocó el resumen lo podemos obtener en estas gráficas en total estamos hablando de 13 billones de pesos de inversión 1160 kilómetros de longitud 63 kilómetros de viaductos en 696 el número de ellos 90 kilómetros de túneles en 131 túneles pero además unos costos de inversión que ya lo mencionábamos pero unos costos de operación que ascienden a 6.1 billones de pesos durante todo el periodo de las concesiones unos impuestos por 2.8 billones de pesos ministro y un dato muy importante que son los costos financieros mientras este flujo de vigencias futuras se hace efectivamente vigente y en qué se van a aplicar en esto pero las fuentes fundamentales son las que hemos hablado 10.6 billones a precios de hoy del gobierno nacional 10.7 1.1 de la región a precios de hoy 380 mil millones de limpias y este dato a lo largo de toda la concesión un recaudo estimado de peaje a precios del 2011 de finales del 2011 de 16.5 billones de pesos en total estamos hablando de un proyecto que entre usos y fuentes balanceadas por supuesto estamos hablando de una cifra del orden de 29 billones de pesos si sumáramos costos financieros y costos de inversión estamos hablando de una cifra de 20 billones de pesos pues bien aquí ilustramos este es un tramo muy ilustrativo vía santa fe urabá tramo 1 el tigre esto es lo que es hoy la tortura de los transportadores y los viajeros por allí como con un proyecto de estos se mejoran las especificaciones de un tramo de esos y esto es real así esté en un gráfico esquemático ese es un alineamiento real de lo que va a ser ese tramo de medellín al tigre en la zona de urabá pongamos unos ejemplos de tiempos de viaje para vehículos de carga de cinco ejes cuáles son los ahorros en distintos tramos típicos por ejemplo de medellín a turbo la zona de urabá actualmente un vehículo en condiciones actuales de la vía es decir condiciones de nivel de servicio no las que tiene porque estamos llenos de derrumbes sino suponiendo que eso no existiera para los diseños que tiene esa vía diez horas un vehículo de esos y yéndose por las autopistas de la prosperidad estamos reduciendo en seis horas ese tiempo de viaje para un camión de cinco ejes entre medellín y cartagena utilizando la vía de yarumal caucasia nos demoramos veinticuatro horas un camión de esos por la vía nueva el ahorro es de seis horas dieciocho horas se va por el porce nechí caucasia y de ahí sigue por las otras vías concesionadas y truncales medellín ruta del sol un camión se puede demorar seis horas de aquí a allí con las autopistas se reduce dos horas ese tiempo de viaje pero aquí hay uno muy importante de medellín a cali por ejemplo un camión de estos se puede demorar hoy quince horas y por las autopistas con la variante la virginia la tesalia irra que es una realidad dentro de este proyecto se reduce en siete horas ese tiempo de viaje este es un megaproyecto es un proyecto de categoría mundial aquí tenemos unos ejemplos de proyectos que hoy están en ejecución en el mundo este de este gasoducto transiberiano actualmente construcción que vale cerca de diez billones de dólares diez mil millones de dólares el de las autopistas vale siete punto veinticuatro billones de dólares siete mil doscientos millones de dólares tenemos una planta de actualmente en construcción en Brasil que es de tres mil cien megavatios estamos hablando de seis mil ochocientos millones de dólares esta otra también en Brasil un poco más barata a pesar de tener un poco más de capacidad tres mil trescientos megavatios pero en fin simplemente lo que queremos ilustrar acá que este proyecto el de rutas del sol que decía ahora que tiene una longitud similar de mil cien kilómetros vale dos mil quinientos millones de dólares ¿por qué? porque gran parte del trayecto de autopistas del sol van por el valle del magdalena no tiene tantos túneles y viaductos y de ahí el dijéramos el error de especificar con costos promedios unitarios para los niveles de servicio que teníamos establecidos ¿cuántas veces con proyectos que son muy reconocidos aquí en el país? este es un proyecto que en montos de inversiones dos punto veces el proyecto hidroeléctrico de Ituango actualmente en construcción o es uno punto cuatro veces el proyecto de la ampliación del canal de Panamá eso nos sitúa a nosotros realmente en qué tipo de proyecto estamos nosotros comprometidos en este momento inmediatez esto arranca hoy el componente de rehabilitación mientras salen las licitaciones de la construcción de todos estos trayectos viaductos y túneles tenemos que rehabilitar las vías existentes en los corredores de las autopistas de la prosperidad en dos paquetes lo va a hacer el INVIAS hoy o mañana se están colgando los pliegos o ya se colgaron de licitación para iniciar los procesos de rehabilitación de esos corredores y estará entrando el acta de inicio a finales de octubre de este año o sea en noviembre hay maquinaria en esos tramos y un segundo tramo que proviene de unas vigencias del 2013 y unas transferencias que hace el INVIAS sale a licitación en septiembre del 2012 y entrará entrando a construcción o inicio de esos contratos a principios del año 2013 mientras eso será hay que hacer unos estudios cuyos pliegos se colgaron hoy también por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura estos estudios fundamentalmente complementarios involucran dos elementos uno estudios de prospección geológica que es absolutamente necesario dada la complejidad geológica como ya lo vimos y dos estudios complementarios en fase 2 en algunos tramos que no estaban inicialmente contemplados variante la variante La Felisa o el tramo de Porcecito a a a a al NUS a San José de NUS pero también todos los estudios de estructuración de las concesiones que pueden durar entre 4 y 9 meses no es que el estudio está sino que se estructura de tal forma que haya tramos que demoren menos su estructuración porque la información de la prospección geológica se va a tener antes lo mismo que los estudios de fase 2 y los de 9 meses son aquellos más complejos llámese por ejemplo tramo Aura Bá túnel del Toyo etcétera de tal forma que entre diciembre de este año y mayo del año entrante tengamos listos los estudios para entrar al proceso de apertura de las licitaciones que de acuerdo con este cronograma estarán las licitaciones entre diciembre del 2012 y mayo del 2013 se estarán adjudicando entre junio y noviembre del 2013 y acta de inicio entre julio y diciembre del 2013 y por último ya una vez adjudicadas las concesiones diseño fase 3 un año estimado estudios y licencias ambientales se van traslapando con estos no hay que esperar a que esté la totalidad de los diseños para tramitar licencias ambientales hay tramos que de acuerdo con el avance y la evolución de los diseños se podrán licenciando se podrán ir licenciando y también las adquisiciones estamos hablando entre julio y diciembre del 2013 y la adquisición de predios también de manera simultánea construcción de las vías entre 1 y 5 años porque hay tramos que se pondrán en servicio al primer año habrá tramos mucho más complejos y este es un gran reto y ahora veremos por qué para los constructores y los concesionarios del país de cómo es posible que una vía que tenga tantos túneles y tantos viaductos podemos o podamos comprometernos y eso es parte de ese compromiso a construirlos en 5 años túnel del tollo túnel de la quiebra en fin para citar algunos y por supuesto la operación y el mantenimiento durante 26 años a partir de diciembre mayo del 2013 hay unos puntos que quisiera mencionar el por qué y qué consiste en 4 aspectos fundamentales de las concesiones de cuarta generación que se van a aplicar a este proyecto requerimiento de aportes de capital mínimo por parte de los concesionarios del 20% transferencia de riesgos de construcción y disponibilidad al hacer los estudios de fase 3 pagos al concesionario condicionados a la certificación de la disponibilidad aquí hay un cambio fundamental no es por anticipos sino se pagan y se reconocen una vez entre en el servicio los tramos que se vayan construyendo esto incentiva fundamentalmente a una mayor eficiencia en los procesos constructivos y por último que es también importante y aquí también hacemos un cambio no es incentivar o no es favorecer o ponderar positivamente aquellas propuestas que para lo que se está exigiendo quien ofrece menos aportes o quien requiere menos aportes del Estado aquí se invierte el proceso es para los aportes del Estado ofrecido quien ofrece mejores condiciones de servicio esto es dobles calzadas terceros carriles etcétera y aquí hay experiencias tramos dos de las autopistas del sol que estaban inicialmente planteadas a una sola calzada y se realizaron a doble calzada institucionalidad este es un proyecto por iniciativa del presidente Santos dijo este proyecto por la magnitud requiere una integralidad y una institucionalidad para poner a funcionar todas las agencias que participan directa o directamente en la ejecución del proyecto garantizando de alguna manera la eficiencia que hemos tratado de mencionar y constituyendo además al interior de la Agencia Nacional de Infraestructura ya está establecida la disponibilidad un grupo de trabajo con una coordinación del proyecto al interior de la ANI con dedicación exclusiva al desarrollo de este proyecto por parte de la ANI esto es entonces para terminar el gran proyecto de autopistas de la prosperidad que proyecta a Antioquia y a Colombia con todos los niveles de competitividad hacia Venezuela hacia el Atlántico o el Caribe hacia el Pacífico y hacia Suramérica este repetimos es el proyecto más trascendental para Colombia y Antioquia de cada competitividad que está hoy y se pone en marcha en el día de hoy muchas gracias A través de las redes sociales y de la página web de la Gobernación de Antioquia www.antioquia.gov.com los ciudadanos enviaron diferentes preguntas de las cuales se seleccionaron las siguientes ¿qué medidas se van a tomar para que las autopistas para la prosperidad no dañen el medio ambiente? En uno de los puntos de la institucionalidad que mencionábamos es justamente la interacción con el Ministerio del Medio Ambiente con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a ponerlos en conocimiento desde ya hay un punto muy fundamental en esto Colombia por su topografía necesita túneles y necesita viaductos y en esto tenemos que crear una conciencia que por supuesto hay que respetar el medio ambiente nos tenemos que comprometer con toda la responsabilidad pero también tenemos que entender que ese tipo de obras son necesarias para la competitividad de este país Llegaron varias preguntas pidiendo claridad sobre si las autopistas van a tener uno o dos carriles Bueno con toda seguridad van a tener dos carriles o más de pronto quien escribía se refería a una calzada o dos va a tener una calzada y también dos en muchos tramos cuando surge una segunda calzada cuando los niveles de tráfico lo vayan requeriendo y eso es parte de lo que se va a estructurar también en las concesiones se diseñan se adquieren los predios y se licencian ambientalmente en dos calzadas y solamente el nivel de tráfico que el tema de la competitividad y el crecimiento de la economía de este país irá demandando son los que van a demandar una segunda calzada para mantener esa velocidad de la que hablábamos ahora de 80 kilómetros por hora Siguiente pregunta ¿van a poner muchos peajes? Son 26 peajes 26 peajes totalmente viables a lo largo de mil kilómetros ¿Cómo la ciudadanía podrá vigilar las obras? ¿Habrá veedurías? Bueno es parte del tema este proyecto debe ser apropiado por toda la ciudadanía este no es un compromiso ni del presidente ni del alcalde ni del gobernador ni del ministro es un compromiso ni tampoco mío solo es de todos nosotros indudablemente la constitución de veedurías ciudadanas para que este proyecto se ejecute con toda la transparencia del caso pues será parte de la iniciativa misma de la ciudadanía Antes que construir unas super autopistas ¿por qué no arreglan primero las vías que están malas? Bueno ya mencionábamos justamente hay una partida de cerca de 400 mil millones de pesos del INVIA que arranca hoy los procesos de licitación y que están destinadas justamente a rehabilitar aquellas vías que hoy están malas y que le den nivel de servicio mientras las autopistas se construyen Terminamos la parte